¡Suscríbete al canal! Los invito a continuar con nuestras transmisiones que estarán en las dos jornadas de este simposio, el encuentro sobre tendencias digitales que entrega respuestas sobre cómo las nuevas tecnologías y metodologías están revolucionando la economía digital y transformando a nuestro país y a todo el mundo. En este momento me encuentro junto a Gerardo Ricardes Flores, Senior Director Emerging Technologies, quien está aquí en el simposio exponiendo la base para el desarrollo de soluciones del futuro. Gerardo, muy bienvenido a nuestro set aquí de País Digital. Me gustaría primero que todo preguntarte cuál es esa base. Mira, durante mucho tiempo han existido algunas de estas tecnologías, pero hasta hoy se están realmente desarrollando hacia plataformas de negocios que puedan brindar realmente un beneficio para las empresas. Y es ahí donde justamente las compañías y los CEOs de las empresas deben de aprovechar este momento para visualizar hacia dónde pueden llegar con estas tecnologías y que pueden sacar provecho de ellas. ¿De qué tecnologías estamos hablando? Estamos hablando de la parte de inteligencia artificial o machine learning, la parte de blockchain, que hoy en día existe todavía mucha confusión sobre lo que puede dar de beneficios, y la parte de internet de las cosas, el IoT. Bastante interesante. Por supuesto, se ha hablado bastante sobre el blockchain y la inteligencia artificial es una temática muy importante y que es importante, disculpa, y es muy esencial el aplicarla el día de hoy. Por eso mismo me gustaría preguntarte, Gerardo, ¿qué nos falta en Chile como para alcanzar a países más avanzados en estas tecnologías? Bien, yo creo que sucede en cada país, hay que empezar a abrirse, hay que empezar a probar, aunque sea con cosas pequeñas, pero también sabiendo y entendiendo qué es realmente lo que significa estos conceptos y el beneficio que les puede traer a las empresas. Pero definitivamente Chile tiene un potencial tremendo para poder aprovechar de ellas y obviamente usarlas a su favor. Pero por supuesto, Chile es un país que está evolucionando día a día, tal como lo está haciendo todo lo que significa tendencias digitales. En este caso, el simposio que es hecho por Fundación País Digital, apoyado por Corfo e Imagen de Chile, imagínese el status que significa asistir a un evento como este y tener a un speaker como Gerardo Ricardes Flores, Senior Director Emerging Technologies. Gerardo, te queremos agradecer aquí por haber estado en nuestro set País Digital TV, el lugar en donde ustedes pueden estar al tanto de todo lo que está pasando en el simposio Tendencias Digitales. Mi nombre es María Jesús Matei, estuve junto a Gerardo Ricardes. Te queremos agradecer nuevamente Gerardo y a ustedes también. No se despeguen porque volvemos con más País Digital TV. Muchas gracias, Chile.